¡Ando! ¡Ando! Mirá que entro, ¿eh? ¿Y mi hermano? Ah, salió. Sí, y no volvió. Dijo que iba al baño, pero... Bueno, en fin, nunca volvió. Así que el baño estaba aquí o en la cancha de boca, ¿no? ¡Mama! ¡Ana! Tengo algo que decirles. ¿Cómo se sucede? Hoy estuve con Toro. Y hablamos de lo que pasó con Alí, de cómo defendió a Paco. Siento que es un hombre valiente, con convicciones, que pensamos muy parecidos. ¡Ay, punto! ¿Cómo se sucede? Nos vamos a casar. Le dije que sí. ¿Qué? Te felicito. ¡Qué alegría! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo come? ¿Por qué tan pronto? No habrá siempre una sorpresa, ¿no? ¡Eh! Guarda que no quiero una hija indigna, ¿eh? ¡Ay, no! Que se casa porque anda haciendo la porquería por ahí. No digas pavada. ¡Qué pavada! Ninguna pavada. Yo siento los problemi. Tengo como una brúcula. ¿Eh? En vez de apuntar al norte, apunta al problema. Da igual mejor que se case, ¿no? Y no que te embarace y se piante. Ay, mamá, no estoy embarazada. Y si estuviera, te lo diría. No me parece una deshonra casarse estando embarazada. Tampoco me parecería mal tener un hijo sin casarse. Ay, Dios mío, perdónala por lo que he dicho. Queremos casarnos porque estamos enamorados. Me lo viene pidiendo hace mucho y yo nunca quise, pero él es diferente. De verdad, me respeta como soy. No quiere cambiarme. No quiere convertirme en una mamá de casa o en una mantenida. ¡Ah! Yo pensé que te ibas a casar cuando... cuando se prendiera el... Era un juego, Ana. El encendedor, sí. Perdón, pero... Bravo. No, que... Bravo, que te felicito. Gracias. ¡Qué alegría! Felicitaciones para vos, para Bruno. Qué buen mozo. Tu futuro marido, ¿no? Sí, sí. No, no. Toro. Se llama Toro. ¿Te acordás? ¿Eh? ¿Qué? Sí. Sí. Ah, ah, ah. Yo pensé que era el sobrenombre. No, no, no. No se llama Bruno y le dice... Ay, no, no. No, no, no. Se llama Víctor, le dicen Toro y te lo explicamos. Se ve que estabas muy borracha. Ah. Vos tampoco es que estabas. No, me malinterpreté porque... Sí. Porque había un Bruno, o no, hace una semana. ¿Y ahora te casás con un toro? No, también. Ah. Ah, qué bien. Mirá que yo soy una chica moderna, ¿eh? Pero Francesca es una locomotora. ¿Y Paco te va a hacer el vestido? Bah, yo tenía pensado pedirle que me haga un pantalón, pero me parece demasiado. Quería hacerme un vestido despampanante. Igual quiero algo sencillo. A mí todo lo de las bodas... Está triunfo, Francesca, que no me acostumbro. ¿Te vas a... a casar? Sí, mamá. ¿Estás tan feliz? Ah, te quería preguntar. Ahora que está vacía la habitación de Ali, ¿podemos vivir ahí con Toro? Ah, claro. Con lugares de ustedes. Ah, le voy a hacer un buen desconto. Ay. ¿Cómo? Eso. Felicitaciones. Se casa, mi cuñadita. Qué alegría. La despedida, el solteo lo organizo yo. ¡Eh! Qué divertido. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!